Bueno, en esta ocasión nos encontramos en una de las más importantes paradas hacia la capital de la República Dominicana, el Expreso Romana. Aquí vemos también el poco flujo de vehículos como hacia la capital. Regularmente esto aquí siempre está lleno de pasajeros. Aquí también en Expreso Romana hay un transporte urbano, porque Expreso Romana viaja a la capital y a San Pedro, pero este es un transporte urbano que viaja al Díaz de Cumayaza y todos esos puntos. Cucama, Díaz de Cumayaza y todos esos puntos. La gente por lo menos está viajando de esta manera. Vamos a ver si podemos conseguir al control de esta parada aquí para que nos diga cómo ha sido el flujo de pasajeros en esta hora. Este es el primer día de lo que es el decreto decretado por el presidente Danilo Medina. ¿Cuál es el nombre suyo? Manarachi. Bueno, usted que el control de aquí, ¿cómo ha sido el flujo de personas que debió en temprano? El flujo ha sido de un 70%. ¿En baja agua? En baja. El Expreso Romana es uno de los transportes más importantes de las romanas, donde convergen una gran cantidad de público y vemos que solamente hay una guagua aquí esperando. Bueno, tenemos... ¿Cómo han manejado ustedes eso? Tenemos de 50 guaguas, tenemos 25 guaguas trabajando, dándole una hora para poder cubrir el gasolio. Exactamente. Porque usted sabe que la cosa está... en la capital está más difícil. Hay algo, Juan, que quiero preguntarle. Si usted tiene esa cantidad de guaguas y hoy es el primer día, este reportaje, de los 15, quizá ustedes también irán bajando. No, porque si no hay pasajeros... Mañana van a haber 15. Sí. 15, porque está viendo... La gente está más... Estamos mirando que la misma situación de la parada de Igüey, venimos de allá, y están diciendo que están bajando. Bajando. Todo el horario es importante, porque también hay que cabe denunciar que se están acercando muchos delincuentes ahora con tapabocas y gorras, así que las creyendo que son, y están atracando guaguas cuando salen de noche. El horario, ¿hasta qué hora van a trabajar? Por esa causa, nosotros hemos tenido la cautela de no soltar guaguas calientes. Se abran la puerta en camino porque están acercando todas las guaguas. Ah, ¿a la capital ahora todo es preso? Es preso, son es preso, cuando salen de ahí, la puerta es cerrada. Aunque están acercando todas las guaguas. Sí. No es una guagua que nos atraque. Sí, la están acercando. Pero mañana van a ver unas 15 guaguas trabajando. Y conforme, voy a hacer la misma pregunta que en otras paradas. Conforme siga bajando el flujo de pasajeros, ustedes bajando la guagua, puede que cierrenla antes de los 15 días. Bueno, hay un 90%. Si no cubre ni el gasoil. Vamos a tener que cerrar con dolor de nuestras armas. Vamos a tener que cerrar porque entonces vamos a... Y la gente quiera que no quiera, va a tener que quedarse en su casa. Vamos en su casa, tranquilo. Muchas gracias. Mire, ahí hay 50 guaguas. Ah, este es transporte urbano. Es urbano. ¿Qué está viajando? Ahí hay 50. Y no costó coger, es un arreglo. Va a poner a trabajar 20 guaguas solamente. ¿De 50? O sea, 30 menos. 30 menos. Y es posible... Estamos hablando del primer día. No le vamos a cobrar ningún tipo de control, nada. Oh, parece que están compuestos todos, porque tampoco en E-Way. No están cobrando control para poder... Para que puedan suscitar y comer. Y el combustible. Exactamente. Gracias, Juan. Bueno, estamos hablando con Juan del control. Vamos a ver si hablamos con uno de los altos ejecutivos de Expreso Romana, como dijimos, uno de los más importantes transportes de la ciudad de la Romana, de Romana-Santo Domingo y Santo Domingo-Romana, Romana-San Pedro, San Pedro-La Romana. Continuamos este reportaje especial en el primer día de los 15 decretado por el ciudadano presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez, debido a la pandemia del coronavirus.